estás subiendo vídeos a tiktok y no tienes muchas vistas en este vídeo te voy a enseñar cómo tener más vista simple y sencillo sólo quédate en el vídeo y como siempre vamos al grano lo primero que vamos a hacer es entrar a google y aquí vamos a escribir esta palabra o esta página que yo ya lo tengo acá simplemente le voy a dar ahí y una vez que nos cargue la página nos vamos a la primera opción ahí le doy un clic y aquí si ustedes quieren pueden descargar directamente la aplicación aquí en este color naranja simplemente le dan un clic y le va a mandar a play store y desde ahí lo pueden descargar o si no pueden hacerlo directamente aquí en la página yo les voy a mostrar cómo se hace en la página después le voy a mostrar cómo se hace en la aplicación aquí se van más abajo deslizan nada más hasta llegar aquí donde dice nombre de usuario ahí van a poner su nombre de usuario que tengan en su cuenta de tiktok yo voy a poner el mío aquí voy a escribir este el mío y le voy a dar continuar aquí esperamos un poco que nos cargue la página aquí una vez que estemos acá simplemente vamos a deslizar y vamos a esperar los segundos que pasen ya van en 2 1 y ya está aquí simplemente le vamos a dar aquí en este color azul le damos un clip para continuar estos son solamente cerramos para continuar aquí yo voy a poner este código que tengo aquí arriba 74 c 58 74 c 58 si no lo entienden el código pueden actualizar el código aquí para que le salga otro código que ustedes puedan leer para poner aquí una vez que ya lo pongan simplemente le dan continuar y aquí nos manda al siguiente paso aquí deslizamos un poquito y aquí ya nos muestra ya este para las vistas y le voy a dar en la tercera opción donde dice vistas automática le damos clic ahí y aquí esperamos otro segundo y le damos otra vez en el azul para continuar aquí ya me salen los vídeos que yo tengo en tiktok aquí está estos son mis vídeos que están en mi cuenta oficial de tiktok aquí podemos elegir el vídeo para mandar las vistas por ejemplo yo voy a elegir uno aquí a ver cuál podemos elegir voy a elegir voy a elegir este de aquí que está con un perro tiene 270 vistas actualmente aquí solamente le di clip donde dice enviar vista en este color naranja y directamente se enviaron las vistas como ven aquí tengo hace rato tenía 270 vistas pero ahora tengo 599 vistas entonces eso significa que esas vistas que yo envié las 200 vistas que yo envié a este vídeo ya se enviaron por eso me sale esta cantidad de 599 aquí cuando lo hacen por primera vez este le va a pedir el enlace de su vídeo de tiktok el que elijan para eso ustedes simplemente se van a su cuenta de tiktok y copian el enlace y lo pegan cuando les pida aquí pero a mí ya no me pidió creo que ya envié unas cuantas veces y por eso se envió directamente me imagino debe ser eso pero la primera vez sí que yo envié para para otro vídeo si me pidió el enlace entonces yo lo pegué copié el enlace de ese vídeo en mi cuenta oficial de tiktok y vine aquí y lo pegué pero esta vez ya no me pidió como ven tengo esa cantidad ahora si vamos a la cuenta oficial de tiktok nos fijamos a ver si tengo 599 vistas vamos a tiktok aquí como todavía no lo actualicé en mi cuenta de tiktok por eso sale lo que antes había antes tenía 279 vistas pero lo voy a actualizar ahora mismo y me va a aparecer con con más vistas 599 simplemente lo voy a cerrar y ya abro de nuevo recuerden que tenía 270 270 vistas ahora veamos que tengo 599 vistas tal como vieron en la página en google no tal como vieron entonces las vistas ya se enviaron y de esta manera que ustedes también pueden hacerlo para que en sus vídeos tengan muchas vistas esto se puede repetir aquí en la página nos dice aquí abajo nos dice que podemos hacer esto después de 15 minutos para volver a enviar las 200 vistas al vídeo que nosotros queramos entonces eso creo que está claro pueden elegir cualquier vídeo y enviar pero bueno eso fue todo por hoy recuerden que si les gustó el vídeo si les funcionó dejar su like y un comentario y compartan el vídeo con sus amigos para que ellos también puedan verlo y lo más importante suscríbanse al canal y estiven la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cuando yo suba un nuevo vídeo y y y